Del día, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este fin de semana allá en Veracruz que va a presentar una iniciativa de ley para reformar el sistema de pensiones. Busca el tabasqueño revertir la ley de pensiones de 1997, a partir de la cual se crearon las Afores. Vamos a platicar sobre el tema que levantó mucha expectación, en algunos sectores incluso mucha ámpula, vamos a charlar con Abraham Vela. Él fue presidente de la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, doctor en Economía, profesor auxiliar de Macroeconomía del ITAM. Abraham, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Abraham. Ah, Rogelio, ¿cómo estás? Abraham, muchos creen que este anuncio que hizo el presidente de reformar el sistema de ahorro para el retiro, la ley, pues busca a llegar al gobierno, pues parte de los recursos, de los ahorradores, hacerse pues de una gran bolsa de recursos al cierre del sexenio y justo en año electoral. ¿Tú compartes esa percepción que se creó en algunos sectores de la población? Pues mira, sí comparto la preocupación, ¿no? La percepción no tanto, pero obviamente sí esta declaración genera mucho nerviosismo entre la población. Estamos hablando de 70 millones de mexicanos que tienen sus ahorros para el retiro en una cuenta individual que tiene su nombre y su apellido y que son de su propiedad. Entonces, disponer de esos recursos de manera discrecional pues sería algo así como expropiatorio. Y de esa manera, pues obviamente, pues, tendría afectaciones sobre el patrimonio, porque es parte del patrimonio de los mexicanos. Pero bueno, estas son especulaciones. Yo quisiera pensar que más bien es algo político con 15 de toreros, porque durante la propia administración del señor presidente, siendo justamente un servidor titular de la CONTAR, pues se llevó a cabo, se aprobó una reforma durante mi sesión que incrementó las aportaciones patronales gradualmente, como ustedes saben, para llevarlas hasta 13.875%, de tal manera que se dieran fortalecidas las pensiones a las que pueden afirar todos los que cotizan en el sector privado formal de la economía. Ahí también se toparon las comisiones de las AFORI, algo con lo que yo no estuve muy de acuerdo. Obviamente, la reforma que se aprobó no fue la que nosotros, en la Secretaría de Hacienda y en la CONTAR, y por acá en el sector privado, el Consejo Coordinador Empresarial y AMACORI propusieron, o propusimos en conjunto, esta es una reforma que elaboró alguien más, y pues se desaprovechó una oportunidad para una reforma de mayor alcance, que ofreciera mejores pensiones a los mexicanos, pero el señor presidente ya acabó, ya llevó a cabo una reforma que significó un gran paso en la dirección correcta, se fue fortalecer el monto al que pueden afirar para obtener pensión los mexicanos. También se redujeron las semanas cotizadas, lo que facilita que obtengan su pensión, que es algo que tampoco estoy muy de acuerdo, pero bueno, eso también tiende a facilitar que aquellos que no cotizan de manera continua en el sector formal de la economía, puedan aspirar a tener una pensión también. También se fortaleció la pensión mínima garantizada, dependiendo de ciertas variables, de ciertos parámetros, como la antigüedad del trabajador, o sea, su tiempo cotizado, semanas cotizadas, su edad y su ingreso, de tal manera que ahí también hubo otro factor que beneficiaba a los trabajadores. Las declaraciones del presidente de que las personas deben pensionar o jubilar con su suelto, por eso es un sueño guajiro, no existe ningún país en el mundo, así lo demuestran las cifras de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, en donde las personas se vayan con su último ingreso como pensión. En los niveles más elevados de los países desarrollados de corte social, demócrata en Europa, por ejemplo, Dinamarca, que está tan de moda mencionarlo, las pensiones son de aproximadamente el 80% del ingreso laboral promedio de toda la vida de un individuo. Entonces, realmente, cuando se habla de hacer una reforma, pues sí existen áreas de oportunidad en el sistema de ahorro para el retiro. Hay que revisar la edad de retiro, aunque sea cada 10 años, conforme avanza la esperanza de vida de las personas, el proceso de envejecimiento de la población. También hay que ver que los trabajadores aporten un poquito más a sus fondos de pensiones. Y, bueno, el gobierno en esa reforma dejó de aportar a las cuentas individuales de los trabajadores, cuando en realidad el gobierno lo ideal sería que fuera el único que aportara y que aportara mucho más si deseamos verdaderamente que los mexicanos puedan llegar a mejores pensiones. Entonces, sí, efectivamente, esas declaraciones me parecen fuera de lugar, fuera de contexto, que ocurre en un periodo electoral, también en una situación en donde las finanzas públicas no son las mejores. Ya todos sabemos que va a haber un déficit fiscal de 5.4% del PIB, con un endeudamiento de 1.9 billones de pesos, que va a ser muy difícil en 2025, gane quien gane, mantener las finanzas públicas sanas y responsables. Entonces, francamente, pues sí, estas declaraciones son preocupantes. Yo sé, yo sé anecdóticamente, y también por lo que algunos legisladores de antena publican en redes sociales, que se está considerando una posibilidad de hacer una reforma para los trabajadores al servicio del Estado. Se está trabajando en ella, y esta reforma sería el resultado precisamente de que como se llevó a cabo esta reforma en 2020, el sindicato de los trabajadores al servicio del Estado ha estado presionando mucho para que a ellos también les hagan una reforma, independientemente de que el sistema para los trabajadores del Issste pues es mejor que el nuevo sistema para los trabajadores del Seguro Social. También alguna vez, bueno, pues sabemos de manera que aciente que se han presentado iniciativas en el Congreso por los partidos de Morena, El Verde, El Trabajo, para crear una megaforía única, así como la megafarmacia, pues una megaforía única que sea administrada por un burócrata, que sea el burócrata quien invierta los recursos de los trabajadores, y ahí pues siempre con el riesgo o la preocupación que se tuvo, pues que los recursos fueran destinados a financiar proyectos del gobierno federal, e incluso, así lo dicen algunas de las iniciativas que en su momento han sido presentadas para rescatar a Pemex y CFE. Si consideramos que hay 5.89 billones de pesos en las Afores, pues hay que considerar también que la mitad de estos recursos ya financian al gobierno federal. Pero aunque fuera en la totalidad de los 5.8 billones de pesos, si hablamos de rescatar a Pemex, ni así alcanza. Sí, de plano. Es el 20% del PIB. Entonces, yo creo que es una declaración con tintes electorales, y si no es así, todavía más preocupante. Claro. En ese sentido, Abraham, cuando tú mencionas de un tema más electoral, ¿se necesitaría para una reforma de este calado una mayoría en el Congreso? No, bueno, tendría que ser una mayoría simple. Ya sabemos que así han avanzado muchas de las iniciativas de Morena. No es necesario modificar la Constitución. Dependiendo de las características de lo que se proponga, habría que ver si se trata de modificar la ley de los sistemas de ahorro para el retiro y la ley del Issste, en el canto que estemos hablando de una reforma para los trabajadores al servicio del Estado, o si estamos hablando, porque también hay una propuesta de Patricia Armendariz, de obligar a las Afores a invertir un mínimo de los recursos de los trabajadores en activos de algo riesgo en el mercado de capitales, en activos estructurados o alternativos, activos que no han sido exitosos y por eso las Afores no han tenido afecto por estos instrumentos financieros y pues esta propuesta de la legisladora Patricia Armendariz pues busca o buscaba obligar a las Afores a invertir en eso. Recordemos que está pendiente el tema de pagar o concretar más bien la operación de compra de las 13 plantas de Invertrola que era tomar estos recursos del Fonadil y que a través de un instrumento de estos estructurados tratar de recaudar de entre las Afores los recursos para poder comprar estas 13 plantas. Bien, pues Abraham Vela expresidente de CONSAR te apreciamos mucho estos minutos desafortunadamente nos tenemos que ir a un corte muchísimas gracias por tu tiempo les mando a los dos un fuerte abrazo un gusto saludar igualmente buen año por ciento nosotros hacemos una pequeña pausa y regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!